Mi novio dice que eres un manco, Zukito. ¿Acaso no me ha visto jugar? Sí, y dice que tus videos son planeados. Si él piensa que son planeados, que venga y me lo pruebe. Dice que te juega con los pies y con los ojos tapados. Yo le voy a abrir los ojos con tiros a la cabeza. ¿Entonces, Zukito, te vas a dar PVP con él? Sí, pero no me culpes de lo que pueda pasar. No he asustado, Poter, ni un poco. Aquí está el manco que planea sus videos. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Quién es ese? ¡Ay, Zuko, se refiere a ti! No te hagas el payaso, vamos a enfrentarnos. Ok, pero si pierdes, me quedo con tu novia. Esas sí son ofertas. Zukito, recuerda que Karol no te deja. ¡Ay, tienes razón! Espérate, eres un ahorita insignificante. ¿Y tú qué eres? Yo soy gran maestro. ¡Gran pendejo querrás decir! ¡Fuerte, chicos! ¡Ay, qué nervios! Esto va a estar bueno. Para empezar, te voy a regalar una ronda, ¿ok? ¡Pero ya ha pasado! Acércate, que te voy a presentar a un amigo. Acabaré rápido. Primero activa a Log y luego voy por él. ¡Qué macizo! Ya lo he dicho, un disparo a la cabeza no se puede actuar. Claro que también a veces van a salir los amarillos. ¡Pero a mí me encanta dar rojo! Tranquilo, viejo. ¡Estoy triste! ¡Me hubiera gustado quedarme con su novia! ¡No etiqueten a Karol! ¡Pero qué ha pasado! ¡No te escondas, amiguito! ¡Te voy a hacer un emote! ¡Cómo me encantan esos tiros! ¡A ustedes también, ¿verdad? ¡Creo que por aquí lo vi! ¡Vamos! ¡No te me vas a escapar! ¡Me trabé! ¡No me hagas el hue... ¡Si no lo acabo aquí, él acabará conmigo! ¡Y voló! Alguien que le dé una cama al bebé tiene sueño. ¡4 a 1 y no que yo era el video planeados! ¡Cómo lo esquivaste! ¡Oye, pero no te veo! ¡Ay! ¡Tengo que curarme! ¡Ahí viene! Él se rió de mi rango. Así que voy a jugarle con armas de clasificatoria. Para que así vea que yo también puedo. Ese gran maestro que tienes, te lo ganaste en una rifa. ¡Ahora con la Scar! Antes que Zuko juegue PvP, yo era bueno en clasificatoria. Si no me creen, está bien. Pero ya me cansé de jugarle con esta arma. 300.000 me gusta y enseño a dar esos tiros. Soy veterano aunque no parezca y esta era una de mis armas favoritas. ¡Vamos a enseñarle cómo se usa! ¡Qué sorpresa! ¡Trae la misma arma! ¡Ten cuidado, Sportacus! ¡Ay! ¡Parece que sí sabe usarla! ¡Solo uno de los dos puede ser el mejor con esta arma! ¡Qué pena sería criticar a Zuko y quedar a dos, ¿verdad? ¡Mejor ustedes menciónenme a alguien para dar un PvP!